Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, no para nunca jamás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, no para nunca jamás. Quiero llevarte en mi alma, para poderte confiar. Las penas que me atormentan, pero contigo se van. Las penas que me atormentan, pero contigo se van. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, no para nunca jamás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, no para nunca jamás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, no para nunca jamás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás. Mi morena, como baila, que bien se mueve al compás.